De inmediato vamos a darle los buenos días al mayor general, comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana en República Dominicana, Richard Vázquez Jiménez. Buenos días, bienvenido mayor general, ahora Luciano con la verdad en las manos. Buenos días, Luciano Vázquez, mi querido primo, un placer estar conversando en el día de hoy con usted y que me haya invitado a su tan visto programa. Bueno, primo, yo, vamos a tratarlo de primo, vamos a tutearlo. Yo quisiera que a medida en que estoy pasando las imágenes de lo que es su gestión, usted me vaya hablando cuál ha sido primero su experiencia cuando llega a la comandancia general, la experiencia suya vivida. Bueno, en realidad, como usted sabrá, el llegar a la comandancia general de la Fuerza Aérea para mí representó, vamos a decir que en ese momento en que recibí la designación de parte del señor presidente Danilo Medina Sánchez, en realidad en ese momento no sabía qué tipo de sentimiento me ocupaba en ese momento porque la alegría de recibir el cargo es obvio, pero también me ocupaba lo que era la preocupación del reto que se me ponía en mis manos. Conducir los destinos de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mi institución que me recibió desde que era niño, donde me crié, me formé, y que hoy en día entonces cayera en mis manos los destinos de ella, pues para mí era obvio que representara un reto que en ese momento, aparte de la alegría de la alegría de la designación también representaba para mí una gran preocupación porque tenía la misión de hacerlo bien, ya que era mi sueño, igual que el sueño de cualquier militar, llegar a dirigir la institución donde se formó. O sea que en ese momento esa fue mi experiencia, primo. Antes de esa experiencia, primo, a su temprana edad, a su temprana edad, ¿con qué soñó Richard Vázquez? A su temprana edad, nueve años, después, diecisiete, dieciocho, ¿cuáles fueron los diferentes sueños o si nomás tuvo un solo sueño de meta hacia la vida? Bueno, para esa edad de quince, dieciséis, diecisiete años, pues, como sabemos, uno se encuentra en la etapa de finalizar lo que es el bachillerato. Y para ese momento, para serles sinceros, mi meta inmediata no era ser militar. Cuando era niño, pues, siempre soñé con estudiar ingeniería y era, en realidad, para lo que yo mentalmente, pues, me estuve preparando durante mis años de estudiante. Pero, luego de finalizar los estudios, me vino a la mente, pues, probar esa experiencia, ya que también me atraía lo que era el ver el militar, la formación que tenía el militar. Cuando veía un militar en la calle, en realidad, sentí una ocasión que tenía, y me tomé el atrevimiento de vivir la experiencia de ingresar a la vida militar. Y entonces, pues, en esos años de la juventud, así de la adolescencia, pues, en ese debate yo me mantuve ahí, entre si decidirme por una carrera o si decidirme por la vida militar. Y definitivamente, pues, la escogencia de la vida militar ganó la batalla. En esa escogencia de que la vida militar recogió la batalla, ingresa por medio a la academia o, me corrige los términos, no lo conozco mucho, porque se entra como cadete o algo así, academia militar, y a veces se entra como un raso normal. Bueno, explíqueme eso término. Entró por cuál de las dos pías. Bueno, fíjese, yo en realidad vengo de hogares, de un hogar que en realidad era un hogar que representaba, que representaba que no teníamos así muchos recursos para costear lo que era mi carrera, que precisamente, pues, por eso opté por la carrera militar, porque en realidad mi padre no tenía los recursos para pagarme mi universidad. Y entonces, pues, eso me hizo visitar la academia de la Policía Nacional, que fue la primera academia donde fui a optar por los exámenes de admisión. Pero, resulta ser, si le impone de tiempo, para hacerle la anécdota. Claro, debo de decirle que vamos a conversar una hora. Yo le voy a dedicar la hora a usted en esta cadena, a través, recuerde que el programa lo estamos dando desde Nueva York, a través de TV Quisqueya, para todos los Estados Unidos, en Vega TV, en República Dominicana, que está viéndose ahí en este momento a través del canal Vega TV, en el canal 48, a través de, claro, canal 52 Artice, TV Plata, dirigido allá por Jimmy Busa, en vivo estamos en este momento, también con Telecaribe desde Navarrete, y a las 12 del mediodía para toda la provincia de Perave. O sea, que esta hora y esta cadena de televisión están a la disposición por una hora. Así que, vamos a hablar de eso, de su papá, si está vivo, de su mamá, para después entrar de lleno en todo lo que es la rendición de cuentas. Adelante. Bueno, pues, antes de continuar con la anécdota, permítame entonces aprovechar para enviar un afectuoso saludo a mi querida provincia de Puerto Plata. Y además de eso, también a toda la ciudad de Nueva York, donde, pues, residen gran parte de mis familiares. Pues, quiero aprovechar para enviar ese saludo. Entonces, para continuarles con la anécdota, pues, como nota graciosa, resulta que cuando fui a tomar los exámenes de admisión en la Academia de la Policía Nacional, pues, habían tres requerimientos sin ecuano. El primero era tener 18 años de edad. El segundo, tener 130 libras. Y el tercero, edad, tamaño. Bueno, el asunto de esto es que yo no cumplía con ninguno de los tres requisitos, porque yo tenía 16 años de edad. Tenía 116 libras. Y el otro era la estatura. Ellos pedían 5 o 8 de estatura. Y yo apenas tenía 5 o 5 de estatura. Así que ya ustedes pueden imaginar la tranca de hombre que era yo. Entonces, pues, lamentablemente me dijeron, mire, usted no cumple con ninguno de los requisitos. Y usted no puede ser admitido para tomarlo esa media admisión. Pues, entonces, de ahí, pues, fui a visitar, entonces, la Academia Naval para tomar los exámenes de admisión allá. Ya cuando íbamos a tomar los exámenes, pues, preguntaron quién era el bachiller en ciencia física y matemática. Y resulta que el único que no levantó la mano era el bachiller en ciencia comercial y mención contabilidad. Y ese fue el motivo también por el cual no pude tomar los exámenes de admisión. en la escuela naval. Y luego me fui a la Academia Batalla de la Carrera, donde se evaluaban los cadetes, tanto del Ejército Nacional como de la Fuerza Aérea. Y en los, luego de pasar todos los exámenes de admisión, en los exámenes de evaluación médica, pues, allí salí con una escoliosis, que era una pequeña desviación en la columna. Cosa que era corregible, que no tenía ningún tipo de dificultad. Pero también fue la causa por la cual no pude tampoco ingresar a la Academia del Ejército ni de la Fuerza Aérea. Entonces, ahí viene para contestar su pregunta. Pues, como yo no tenía ningún tipo de coyuntura en ese momento que me pudiera ayudar, pues, entonces yo opté a evaluarme para ingresar como conscrito. Y así lo hice nuevamente en la Policía Nacional, en la Armada, en la Fuerza Aérea y en el Ejército. Entonces, definitivamente fui aceptado en el Ejército Nacional como aspirante a conscrito. Pues, desde allí entonces, mientras me encontraba pasando los entrenamientos a lo que le llamamos el centro, entonces, pude optar nuevamente por evaluarme en la Academia Batalla de la Carrera. Ya siendo militar, pues, tenía ya otra consideración y ya mi recomendación era yo mismo como miembro del Ejército Nacional. Entonces, así pude ingresar a la Academia Batalla de la Carrera como cadete del Ejército. Entonces, ya como cadete de tercer año, pues, fui transferido para la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia General de Brigada Fran Andrés Feliz Mirata, pues, que fue donde ya salí egresado como segundo teniente piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Fue entonces lleno de espina, de piedra, de escollo para poder cumplir con un sueño. Entonces, Richard, a los amigos y amigas que me excusen porque no lo trato como... Bueno, vamos a tratarlo como mayor general. Olvidémoslo que somos privos y todo eso para darle su rango. Entonces, fue... Como decís, está más cómodo. Entonces, fue difícil. Eso lo hizo entonces perseverar y cumplir ese sueño. Todos esos escollos, todas esas situaciones. ¡Wow! Qué difícil para una gente se vence antes de llegar y decir, no voy a joder con esto más. Bien, así es. Son de las dificultades que uno tiene para uno lograr la meta, pero en realidad para mí yo hago esa anécdota en público con mucha honra y lo hago con mucho orgullo porque es una forma de yo presentarme ante los jóvenes hoy en día para que ellos sepan que las metas cuando uno se las propone no son tan fáciles de lograr, sino que tienen sus dificultades. pero que en esto lo que prevalece es la perseverancia, el deseo, la fe en Dios y la dedicación también en consecución de esa meta que uno se traza. Por eso yo lo hago con mucha honra y lo cuento como anécdota para que le sirva como ejemplo a la juventud. Para que se vea que no es fácil su padre, su madre en esos momentos de comienzo ¿qué hablaban? ¿qué pensaban? ¿qué le decían al hijo? Fíjese, principalmente mi padre que era la persona con la que para esa edad yo convivía. Mi padre era muy celoso de mis estudios para él eso estaba por delante de cualquier cosa y fue un momento a la hora de yo decidir ingresar al ejército nacional como raso para mí fue un momento que me trajo vamos a decir que cierto conflicto con mi padre que Dios lo tenga en gloria porque en ese momento él estaba luchando con mi con mi edad de mi adolescencia que es donde usted sabe que uno empieza pues a tener su amorito como dicen y entonces él tenía el temor de que al yo ingresar como como soldado como como conscrito él tenía el temor de que yo optara por dedicarme a a casarme a tener hijos y que mis estudios se fueran a perder pero desde niño pues la forma que él me crió la forma que él me educó desde niño yo todo el tiempo tenía un pensamiento vamos a decir muy adulto y para ponerle término a ese conflicto pues recuerdo que yo le dije a él que yo le iba a demostrar que mi decisión de ingresar al ejército no tenía otra razón más que no fuera la búsqueda de mi superación personal y a lo mejor ese reto que que yo le hice a él pues me fortaleció más y ya yo tenía el reto personal también de no quedar mal ante él de que él no tuviera que decirme tú ves se lo dije que era eso lo que te buscaba entonces ese reto que yo le hice a él me fortaleció más para yo seguir luchando de mi objetivo y de mi superación personal ¿Qué rango tenía el mayor general Richard Vázquez cuando su padre muere? ¿Y qué recuerda? ¿Qué cosas anécdotas positivas recuerda de su padre? Mi padre murió recién yo ascendido a primer teniente piloto de la fuerza aérea ya para la fecha de mi ascenso para la fecha de mi ascenso ya él se encontraba en un estado de salud muy deteriorado y recuerdo que el día de mi ascenso yo fui a visitarlo para que él me felicitara y recuerdo que en ese momento cuando llegué a la casa pues él se encontraba almorzando y él me pasó una pieza de carne de pollo que él estaba comiendo y me dijo tenga ese es mi regalo felicidades y eso yo siempre lo recuerdo por mucho agrado y fue prácticamente de los últimos momentos vividos con mi padre en esos días la parte más triste como cuál ha sido la parte el momento más triste de la vida del mayor general Richard Vázquez cuéntemela bueno en realidad no podía haber un momento más triste que el día de la muerte de mi padre y en realidad eso duplicó mi tristeza porque la enfermedad él duró unos cinco años fueron cinco años que yo me la pasé en el hospital con él acompañándolo todo el tiempo porque yo era hijo único y me correspondía a mí acompañarlo en todos los momentos y hasta su último momento y digo que fue doble la tristeza porque después de tanto tiempo luchando con la enfermedad y luchando por recuperarle su salud yo no pude enterrarlo porque precisamente unos cinco días antes de su muerte yo había tenido un accidente automovilístico y en ese momento yo me encontraba muy complicado de salud porque tuve fractura múltiple en la clavícula y recuerdo que coincidimos interno en el hospital estábamos en la habitación frente a frente él en un estado ya prácticamente de coma y yo pues que estaba hospitalizado por el accidente y el día que me dieron de alta fue la última vez que lo vi y me llevaron a su habitación a una silla de ruedas para yo despedirme de él ya cuando me dieron de alta y aunque él tenía ya unas dos semanas en estado de coma cuando yo le besé la mano para despedirme él me la respondió de las cosas de los misterios que tiene la vida pero a lo mejor eso me hoy en día me haga sentir más tranquilo porque por lo menos pude recibir de la última bendición de la tristeza a la alegría en qué momento se casa Richard Vásquez y cuál fue el momento de felicidad de ese matrimonio bueno fíjese en la actual etapa de mi vida pues tengo mi segundo matrimonio precisamente mi primer matrimonio fue casi recién graduado de la de la academia militar y en ese matrimonio pues tuve mi primer hijo mi primer hijo Juan Miguel que hoy en día es oficial piloto también de la fuerza aérea y en él pues ya yo dejo mi relevo aquí en la institución en mi carrera militar y yo contaba de anécdotas el día pasado una actividad que teníamos que ya hoy en día yo tengo 37 años en la fuerza aérea y con él pienso prolongar unos 35 años más porque al irme yo queda dios me dijo que tenía hijos que estudia aquí a Nueva York también general así es pues del segundo matrimonio tengo cuatro niños todos nacieron allá en la ciudad de Nueva York aunque actualmente residen aquí uno de ellos pues está estudiando en la universidad de Monroe allá en Nueva York donde aparte de estudiar pues también forma parte del equipo de baseball de dicha universidad general en ese momento de su ascenso en su vida ya me explicó que su vida ha sido paso por paso en ese momento y ascenso de su vida que amigo usted recuerda mencióneme lo que están vivos y algunos si se han muerto ya que han sido así que usted dice este es mi hermano este es mi amigo bueno creo que la pregunta más difícil más difícil que usted me ha hecho porque en el transcurrir de no de esta carrera no de esta carrera militar sino de de cualquier carrera que uno asuma y del transcurrir de la vida no importa cuál sea el oficio pues usted sabe que uno inicia va conociendo personas va conviviendo con personas va tratando personas compartiendo mucha experiencia muchos momentos bonitos difíciles entre compañeros en el camino muchas veces el hablar de llegar a ese complemento de decir mi amigo que lo quiero tanto que lo siento como mi hermano y que es mi hermano en el camino uno va pasando mucha experiencia viviendo mucha experiencia muchas veces personas que uno así lo siente lo siente como amigo como hermano como su mejor amigo en el camino en el transcurrir muchas veces la misma competencia de la carrera y del oficio van causando rotura entre esos amigos van causando decepciones entre amigos y en eso uno se la pasa depurando y depurando y depurando y viendo a ver en realidad al final que uno puede decir que es mi hermano y en realidad puedo decirle que dentro de mi ámbito de trabajo tengo muchos compañeros que lo quiero mucho que lo aprecio mucho que gozan de mi afecto que en realidad el yo decirle uno en específico pues para mi sería bastante cuesta arriba ya que mucho de ello lo tengo así lo siento como amigos como hermanos como amigos especiales así que mencionarle y citarle uno en específico para mi es muy difícil Real quédese ahí y vamos a ver voy a dividir su gestión en audio y video en dos aspectos voy a pasar ahora unos cuantos minutos para que usted lo cede tanto los Estados Unidos y Puerto Rico y República Dominicana su gestión y después de unos cuatro minutos volvemos a conversar pasamos a la otra parte y concluimos así que vamos a ver parte de la gestión suya y quédese ahí adelante señor director Comandancia General Fuerza Aérea de la República Dominicana gestión 2018-2020 con el entusiasmo y júbilo que genera el deber cumplido arribamos a nuestro segundo aniversario como Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y al cierre de nuestra gestión 2018-2020 la cual denominamos Relanzamiento Institucional Al término de tan honorable misión queda en evidencia la consecución de innumerables y significativos logros que han impactado en el contexto doctrinal organizacional administrativo y operacional de la institución de los cuales servirán de piedra angular para fomentar su fortalecimiento y desarrollo institucional desde el mes de agosto del año 2018 fecha en que fuimos designado como Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana por parte del excelentísimo señor presidente constitucional de la República y Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional licenciado Danilo Medina Sánchez asumimos con AENCO el compromiso de dirigir nuestra insignia institución e iniciamos nuestra gestión con una visión centrada en la ejecución de un tesonero y priorizado plan de trabajo que denominamos Relanzamiento Institucional el cual se fundamentaría en los siguientes cuatro ejes esenciales desarrollo institucional logro de un alto nivel operacional búsqueda del bienestar de los miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana y de sus familiares mejora de las infraestructuras mientras pasaban los días el plan de gestión se iba haciendo realidad al marcarse nuestra tendencia en la búsqueda del mejoramiento y buen funcionamiento de la Fuerza Aérea de República Dominicana y en el afán de dar respuestas eficientes a los diferentes tipos de misiones que esta institución ejecuta como parte esencial que representa ante el sistema de seguridad y defensa de la Nación Dominicana esta consideración queda evidenciada en el contenido de las presentes memorias en la cual se presentan los logros que en tiempo atrás constituyeron grandes retos fueron dos años de grandiosos esfuerzos y aquí están los resultados renglón aeronáutico creación de la Escuela de Formación y Capacitación Aeronáutica ESFOCA reubicación y remodelación de las oficinas de la Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre remozamiento de los escuadrones de vuelo formación de nuevos pilotos y miembros de la rama de aviación enfocamos nuestros esfuerzos administrativos en el renglón infantería creación de la Escuela de Formación Desarrollo y Capacitación Militar ESFODCAM nuevos escuadrones de la Policía Aérea Búsqueda y Salvamento y Seguridad Ciudadana del Comando Seguridad de Base remozamiento del Comando Fuerzas Especiales todas nuestras acciones estuvieron encaminadas al bienestar no solo del soldado sino de su familia remodelación del comedor cafetería barbería y centro de belleza para las y los alistados construcción del Centro de Atención Primaria de Salud para Retirados Fuerza Aérea de República Dominicana Remodelación del Club para Oficiales Remodelación de Funeraria Reubicación y Remodelación del Cuartel para el Personal Femenino Reubicación y Remodelación del Cuartel de Mantenimiento Aéreo Remodelación del Centro de Atención Primaria de Salud del Bonito Creación del Centro de Atención Primaria de Salud Base Aérea San Isidro Otra de las principales prioridades asumidas por esta gestión estuvo representada por el retador tema de la salud Además de un derecho humano fundamental para nosotros la salud es lo más importante este tema trajo consigo una variedad de desafíos constituidos especialmente por el mejoramiento de la calidad de infraestructuras equipamiento materiales de apoyo así como la creación de un programa de incentivos económicos y una buena motivación laboral para el personal que se desempeña en el área de la salud además de crear nuevas áreas de servicios médicos en el hospital Ramón de Lara Reubicación y remodelación de los consultorios de pediatría Construcción del laboratorio vio análisis Ampliación y creación de parqueos del hospital Remodelación y remozamiento del hospital Ramón de Lara Creación de la sala neonatal Remodelación de los quirófanos Remodelación del bloque quirúrgico Al término de la presente gestión esta comandancia general presenta una transformación y reconstrucción infraestructura Bueno ahí eso es parte faltan unos cuatro minutos más que nosotros estaremos pasando de su gestión y lo hago mayor general Richard Vázquez o primo porque yo conozco de su bondad conozco de su sinceridad conozco de su humildad y yo no me lo podría perdonar de que yo no tuviera este conversatorio con usted yo estoy seguro que son muchos los amigos familiares que aparecen cuando se está en la cumbre cuando se dirige y después que ya uno no está en esa posición entonces uno comienza a conocer real y efectivamente quienes son su gente yo quiero que en este momento en que ya usted va a cumplir los dos años y que estoy seguro que la carrera son dos años en esa gestión usted me lo corrige el país se conozca de ese gran esfuerzo en dos años cuántas cosas ha hecho mayor general Richard Vásquez explíqueme cómo lo hizo cuando recuerdo siempre cuando yo asumí la comandancia de la base aérea de Puerto Plata esta organización es una organización militar de dependencia directa de la Fuerza Aérea República Dominicana pero como usted sabe tiene una gran incidencia dentro de lo que es la provincia de Puerto Plata y allá cuando yo llegué encontré tantas cosas que en realidad entendía que hacían falta en esa base aérea para que en realidad lograra una mejor cooperatividad y que pudiera brindarle un mejor servicio a toda la población de la provincia de Puerto Plata y al asumir la la gestión pues hice un plan de gestión y se veía tan amplio como que era de una organización que manejaba un gran presupuesto y resulta ser que esa dependencia de la Fuerza Aérea no tiene presupuesto no maneja presupuesto y recuerdo pues que un miembro de mi plan mayor allá me decía comandante pero esta base aérea no tiene presupuesto ¿cómo usted piensa desarrollar ese plan de gestión? Entonces recuerdo que la única respuesta que se me ocurrió decirle fue decirle el principal el principal recurso que uno tiene para uno desarrollar un proyecto es la voluntad de hacer y el deseo de hacer entonces eso sucede en cualquier parte que uno vaya cualquier proyecto que uno quiera desarrollar es el principal objetivo con el que uno cuenta el deseo y la vocación el deseo y la vocación de hacer entonces aquí la Fuerza Aérea pues yo tenía ese deseo de que en mi gestión poder hacer cosas que la Fuerza Aérea en realidad necesitaba para una mejor operatividad pero ante todo cosas que eran necesarias para que el personal que compone la Fuerza Aérea de República Dominicana gozara de una mejor calidad de vida pero no solo los miembros de la Fuerza Aérea sino también sus familiares desde una institución de realidad que es muy familiar o sea los familiares de nuestros miembros participan mucho de lo que es el uso de nuestras instalaciones de lo que es el uso de la institución de los servicios que esta institución le brinda entonces por eso nosotros pensamos mucho esencialmente en lo que son los familiares de los miembros de la institución y en realidad con esa voluntad pues al asumir la responsabilidad de comandar la Fuerza Aérea pues pensé igual que como pensé el principal recurso era la voluntad de hacer y cuando uno pues tiene ese deseo de hacer cosas buenas con las personas pues Dios siempre está ahí Él siempre ayuda Él siempre provee y de esa forma pues nosotros iniciamos nuestra gestión el día a día nos iba dando la fuerza el día a día nos iba dando las ideas con el día a día iban llegando los enfoques hacia donde nosotros debíamos de dirigir los esfuerzos y así lo fuimos haciendo y gracias a Dios pues esos resultados que nosotros podemos mostrar fueron los resultados de ese deseo de hacer las cosas y precisamente por eso nosotros pudimos llegar hasta alcanzar esas medidas ¿Qué sintió Richard Paz cuando le dijeron está ascendido a mayor general y comandante de la fuerza aérea ¿lo esperaba o llegó de sorpresa? Bueno déjeme decirle que siempre hago la anécdota de que desde que yo era segundo teniente siempre pensaba o sea siempre tenía como norte y a veces yo hago esa anécdota y es posible que sea un poquito difícil de creer pero desde mis inicios de segundo teniente siempre comentaba que mi sueño era comandar la base aérea de Puerto Plano y esa era mi meta dentro de mi carrera militar comandar la base aérea de Puerto Plano no sé por qué pero siempre tenía ese sueño a lo mejor por mis orígenes familiares y mi meta era esa o sea que luego de yo lograr de yo lograr esa meta pues siempre decía que ya en lo adelante Dios me había complacido con lo que yo quería entonces decía que en lo adelante pues cualquier cosa que él me diera era ñapa y fíjese usted la ñapa que me dio pues fui su comandante general y mientras me desempeñaba en esas funciones pues en ningún momento ocupaba mi mente en pensar que yo iba a ser comandante general porque se recuerde que estaba viviendo una ñapa entonces yo decía bueno pues esta fue la ñapa que Dios me dio o sea que en realidad en ningún momento esperaba en cuenta por el señor presidente para entregarme tan grande responsabilidad o sea que el día de mi designación en realidad fue un día cualquiera de mi vida precisamente ese día en la tarde me lo había pasado pues en un play bregando con niños que yo tengo una organización de béisbol y ahí me pasé me había pasado una tarde lo más entretenido bregando con los niños supervisando las prácticas y al llegar a mi casa pues recibí esa gran noticia de que había sido designado comandante general de la fuerza aérea de la República Dominicana con el rango de mayor general y como le citaba al inicio de la entrevista en ese momento como le decía no no sabía qué sentir si alegría o preocupación claro está la alegría siempre está aunque esté escondida pero la preocupación pues al yo ver la responsabilidad que se me entregaba entonces en ese momento me debatía entre esos dos sentimientos y hacer de nuevo la continuidad de su gestión para finalizar con conversatorio sin antes recordarles que cuando lo visité en Puerto Plata y firmé el libro y está ahí le dije lo siguiente cuando el general Valenzuela estuvo aquí yo pronotiqué que él iba a ser el comandante de la fuerza aérea y le firmé en el libro ahí le dije general Richard Vázquez también lo veo usted siendo el comandante de la fuerza aérea no sé si lo recuerda me lo contestará después de seguir viendo su gestión veamos casi total hoy podemos exhibir con orgullo una transformación en la estructura de nuestra planta física cimentada por la construcción de nuevas obras y remozamientos reubicación y remodelación de relaciones públicas reubicación y remodelación de nuevas oficinas de la dirección de Cefar creación de nuevas oficinas de escuela de graduados de comando y estado mayor aéreo en la academia aérea general Fran A. Félix Miranda la construcción de la fachada frontal y sala de recepción la remodelación de las oficinas administrativas la remodelación del auditorio la construcción de la piscina semiolímpica la construcción de la plaza conmemorativa asfaltado de todas las vías de la base aérea de San Isidro construcción de nuevos parqueos en base aérea de San Isidro parqueos de acceso norte y parqueos de la iglesia traslado y remodelación de oficinas de asuntos internos traslado y remodelación de las nuevas oficinas de enlace y servicio exterior construcción monumento al comando aéreo construcción parque museo aeronáutico fuerza aérea de República Dominicana esta gestión también desarrolló un programa de adquisición de equipos de transporte beneficiando con nuevos vehículos a diversas dependencias de nuestra institución una de las formas más nobles que posee la fuerza aérea de República Dominicana para dar apoyo a los familiares de sus miembros y a las personas que viven en nuestros entornos es a través del deporte por esa razón en el transcurso de esta gestión se marcaron valiosos precedentes con la construcción de nuevas infraestructuras deportivas y el completo remozamiento de otras ya existentes en las cuales se albergan cientos de niños que día a día disfrutan de las prácticas de diferentes actividades deportivas remodelación estadio de béisbol Rafael Amable Alvarado creación del complejo deportivo Osvaldo Virgil con tres nuevos campos de béisbol remodelación y remozamiento del polideportivo fuerza aérea de República Dominicana reconstrucción de las canchas de tenis construcción cancha de voleibol de playa construcción de cancha de fútbol en estos dos años de gestión múltiples instalaciones físicas de vital importancia para la institución sus miembros y la población civil que hace uso de ellas han venido a dignificar las labores operacionales educativas y de servicio de la fuerza aérea de República Dominicana en pero quizás uno de los motivos principales que nos llena de regocijo como miembro de la fuerza aérea de República Dominicana y en calidad de comandante general así como cada integrante de estado mayor que me acompañó es que la mayoría de los logros alcanzados durante esta gestión son hechos y acciones positivas tangibles y aprovechables por todo el personal físico de la institución y de sus familiares e inclusive por los residentes de comunidades adyacentes en el ámbito operacional se hicieron grandiosos esfuerzos en reorientar nuestra capacidad hacia los requerimientos necesarios de acuerdo con las amenazas actuales que puedan afectar al sistema de seguridad nacional en especial el narcotráfico medio ambiente y la seguridad ciudadana estamos seguros que todas estas acciones desarrolladas en nuestro plan de gestión llevarán a la fuerza aérea de república dominicana a un redireccionamiento doctrinal adecuado para enfrentar los retos y desafíos que han traído y traerán consigo las nuevas amenazas a la seguridad y defensa de la nación dominicana en estos nuevos tiempos con amor y responsabilidad institucional hemos entregado todo nuestro esfuerzo en estos dos años de gestión para cumplir con los objetivos trazados fuerza aérea república dominicana muchas gracias a todos ustedes los que me apoyaron en esta noble labor en favor de nuestra gloriosa fuerza aérea de república dominicana fuerza aérea de república dominicana gestión 2018 2020 satisfacción alegría tristeza vamos a decir que delatré un poquito delatré un poquito porque satisfacción bastante porque todo lo que gracias a Dios todo lo que en realidad yo plasmé en mi plan de gestión que elaburé junto a mi estado mayor en el momento que fui designado como comandante general fue un plan de gestión que se desarrolló en más de un 100% porque desarrollamos todas las cosas que en él plasmamos y desarrollamos más de ahí o sea que satisfacción plena porque en realidad sentimos que nos vamos con el la satisfacción del deber cumplido un poco de tristeza porque en realidad es obvio que ya luego de salir de este cargo pues así mismo siento que ya finalizo pues mi carrera dentro de la Fuerza Aérea de Replica Dominicana porque en ella he durado unos 37 años y es obvio que ya al finalizar este cargo pues uno finaliza ya todo el trabajo todo todo lo la ilusión al futuro que uno tenía porque aunque mi meta como le decía era ser comandante de la base aérea de Puerto Plata pues es obvio que uno tampoco nunca desperdicia el momento de uno pensar de si un día llego a ser comandante de mi institución y lo logré ya luego de este cargo pues dentro de la Fuerza Aérea de República Dominicana no hay otro superior a este o sea que eso le va dejando a uno un poco de nostalgia saber que ya al finalizar el cargo pues también uno va despidiéndose ya de lo que es la institución la Fuerza Aérea de República Dominicana como un miembro de ello cuando habla así entonces retiro o el próximo gobierno podrá enviarlo a una bajada americana como asesor o algo así o un retiro total general usted sabe que nosotros como militares que somos pues siempre pues estamos a la orden de nuestros superiores a la orden de nuestros superiores y en ello está nuestro destino y sea cual sea como lo hemos hecho desde que iniciamos esta carrera pues siempre le hemos encomendado nuestro destino a nuestros superiores y sea cual haya sido su voluntad a través de nuestra carrera pues a ellos nos hemos acogido o sea que cuando le hablo de que con ellos ya como miembro de la fuerza aérea pues aquí finalizamos es precisamente a lo que yo le decía ya después de aquí dentro de la fuerza aérea pues no queda nada ya dentro de la fuerza aérea porque ya finalizo de ocupar la máxima posición que es el comandante general de nuestra institución y eso también me lleva un poco de nostalgia porque con ellos pues ya dentro de lo que es dentro de la institución finalizo mi trabajo ¿cuál es el mensaje que le envía a todos los que fueron su subaterno y al país en sentido general a lo que son mis subalternos pues al yo despedirme pues ya de lo que es mi función como comandante general pues el mejor mensaje que yo puedo dejarles de que su día a día lo lleven pensando en la institución como su segundo hogar como su segunda madre que siempre le digo a los miembros de la institución de que la fuerza aérea es nuestra segunda madre nuestro segundo hogar aquí llegamos niños de 16 17 18 años de edad y fíjense que nos vamos ya en edad de avanzada o sea que aquí nosotros en realidad nos formamos nos educamos nos entrenamos aquí nosotros logramos superar nuestras condiciones de vida como ser humano o sea son tantas las cosas que la fuerza que esta institución a nosotros nos da como miembros cosas positivas para nuestra vida que por eso siempre pues no desperdicio la oportunidad para decirle a sus miembros que la cuiden que la amen que se preocupen por ella que así como ella nos da también nosotros le demos a ella así como lo hacemos con nuestros padres y ese es el mejor mensaje que yo puedo que yo puedo darle a los miembros de la fuerza aérea y a la población en sentido general quiero decirle que aquí le dejo una fuerza aérea de República Dominicana más sólida más fuerte institucionalmente lista para estar ahí en cada momento en que la población dominicana la necesite que necesite de su ayuda de su auxilio que sientan en ella una garantía de nuestra soberanía una garantía de nuestra democracia que sientan en ella una institución sólida que a cada momento de la vida nacional está ahí para todos los dominicanos bueno primo solo le voy a pedir un último favor cuando le toque salir de esa oficina lo primero que yo quiero que usted haga es y ya no es una sugerencia es una orden llévele flores a su padre al cementerio y dele las gracias bueno fíjese déjeme decirle que lo voy a hacer lo voy a complacer pero permítame hacer algo no sé si usted puede ver allá al fondo algo sí claro que sí ¿puedo ver? sí lo puedo ver esa es la fotografía de mi padre que a cada segundo o sea desde el mismo día en que entré a este cargo hasta el día en que yo salga él ha estado aquí conmigo acompañándolo éxito cuente conmigo en lo que sea y a partir de ahora lo buscaré más mi cariño aprecio siempre para usted lo quiero primo y nos vemos un día de esto por allá por Nueva York o cuando usted venga llámeme y nos vemos y nos damos un fuerte abrazo gracias gracias a usted bueno señoras y señores estuvimos conversando con el mayor general comandante general de la fuerza aérea en la república dominicana Richard Vázquez Jiménez en su gestión como un Vázquez cumpliendo como debe ser de la fuerza aérea la fuerza aérea